Jorge Peña es mi candidato, así que para que lo sepan de entrada, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Excelente. Hay que ser transparente. Entonces, nada, con él vamos a conversar a ver por qué Jorge Peña, por qué el Colegio de Abogados ahora, cuál es la visión que tiene de las cosas que hay que cambiar, de las cosas que hay que mejorar. ¿Cómo, cómo, cómo ser el presidente del Colegio de Abogados en la sección Aldo Arte? Buenos días. Buenos días, Amado, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días. Un placer tenerte aquí. Y a todos los que sintonizan el programa a esta hora. Un placer siempre estar con ustedes y acompañarles con temas de interés aquí en este programa. ¿Qué motiva a Jorge Peña aspirar a la presidencia de la sección Aldo Arte del Colegio de Abogados? Bueno, yo soy un abogado de 23 años. Tengo un ejercicio que me ha permitido identificar, incluso he estado involucrado en la parte gremial. Yo fui en una ocasión miembro de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados ya hace unos 15 años. Muy joven en ese tiempo. Sí. Y hemos identificado una serie de situaciones que todavía deben ser superadas y conquistas y reivindicaciones que pueden ser adquiridas, logradas desde el Colegio de Abogados que no se han podido lograr. Además, hay muchas necesidades de corregir, de superar. Yo pienso que la unidad de los abogados, la integración de los abogados es un elemento importante que debemos lograr. Porque para vernos como colectivo, para vernos como una comunidad jurídica, como una familia, no es suficiente que nos encontremos en los pasillos del Palacio, en los tribunales, a veces incluso enfrentados, cada quien asumiendo la responsabilidad de sus casos frente a los clientes. Y entendemos que hay otros espacios que crear, hay otros espacios que podemos compartir, que podemos vernos realmente en un espíritu de confraternidad, de familiaridad y de recreación. Eso se ha perdido, no tenemos espacios. Entonces, nosotros dentro de nuestra propuesta llevamos lo de crear espacios, tanto de formación, que es algo que es de rigor e incluso ha sido bien llevado a nuestro parecer, la formación continua, la capacitación de los abogados. El abogado tal y como el médico y otros profesionales, ya casi todos, pero más exigencia para estos dos, necesitan estar actualizados constantemente con todas las normas que van surgiendo y con todas las decisiones y cada caso es una experiencia nueva que lo lleva a estudiar nuevas leyes. Bueno, pues el abogado necesita capacitación permanente y eso es de rigor. Pero además, nosotros hemos visto que hay otras necesidades de capacitación, no solamente en las áreas jurídicas, sino que el abogado también debe trabajarse en el abogado, la imagen pública del abogado. Debe trabajarse en el abogado los conocimientos sobre etiqueta y protocolo, el comportamiento ético del abogado en la sociedad, la apreciación que deba tener la sociedad de un abogado, nosotros debemos fortalecerla de manera positiva y hay que trabajar eso. El abogado debe conocer de enología, debe conocer de primeros auxilios, debe conocer de oratoria forense. Y estos cursos complementarios van dentro del enfoque de la capacitación. Y entendemos también que hay otras necesidades como la construcción de la casa club. Por lo menos la primera etapa deberá ser una realidad en la gestión que nosotros vamos a desarrollar. Y para eso, incluso, ya hemos hecho una serie de acercamientos con amigos, empresarios, con sectores influyentes que pueden colaborarnos, incluso hasta con abogados que viven en el extranjero. Ya hemos hecho varios contactos, porque esa será una de las fuentes de acatación de fondos que vamos a obtener, incluso a través del propio Alex Gabin, que vive fuera del país. Ya hemos hecho contactos para desarrollar una serie de gestiones en ese sentido. Y tenemos un terreno de más de 20 años y no ha sido posible que los abogados hayamos sembrado un bloc en ese terreno. Eso no es posible que ocurra. Mientras los maestros, la ADP, mientras los médicos, AMD, mientras los ingenieros, CODIA, han podido lograr su casa club, los abogados no ha sido posible que, que tenían un terreno de más de 20 años, hayamos sembrado un bloc, eso deja mucho que decir. Y es un tema de falta de unidad, falta de identificación gremial, de vernos como una familia, como un colectivo, porque somos 2.300 abogados que hay en la provincia de Duarte. Si la mitad de eso asumimos un compromiso de empujar hacia la construcción de, por lo menos, la primera etapa de la casa club, nosotros lo logramos en esta gestión que vamos a utilizar. De esos 2.300, ¿cuántos hay afiliados? O todos, porque de manera obligatoria. Todos los abogados que tengan un carnet tienen que estar afiliados. Pero están de manera activa. No, no necesariamente. ¿Qué porcentaje? Una gran parte. Puede ser que... Al ojo por ciento. Puede ser que un 40 o 45% de abogados son los que están en pleno ejercicio de la matrícula. Pero de manera gremial no hay nada. De manera gremial son todos miembros del colegio de abogados. No, no, actividades del gremio con sus afiliados, conferencias, investigaciones... Sí, se está haciendo. Se desarrollan actividades fundamentalmente educativas, académicas. Pero las demás... Pero muchas gracias a ti. La diversidad que debe... Sí, que debe haber tanto... Incluso nosotros entendemos que debe extenderse la formación académica. Nosotros no podemos solamente circunscribirnos en lo que serían las áreas tradicionales. Derecho penal, derecho civil, laboral. No, no. Mira, el derecho de familia, el derecho electoral, el derecho inmobiliario, el derecho societario y comercial. Derecho migratorio. Son áreas que debemos propiciar que los abogados escudriñen y que puedan verificar la posibilidad de dedicarse a otras áreas que no sean las tan comunes. Las tradicionales. Las tradicionales. Que puedan verificar esas otras áreas. En tu proyecto de gestión planteado para que nosotros los gremialistas, los abogados, veamos una esperanza en un sistema de seguridad social que se ha planteado y que creo que había un seguro médico que no... Nunca funcionó. Nunca entendí, ¿tú me entiendes? Tú me entiendes a mí, pero yo no lo entendí en su momento. ¿Qué hay de eso? Porque creo que como gremio debe de buscarse un mecanismo que se ha tomado en cuenta muchos abogados al ser una carrera independiente, es decir, que está sujeta al ejercicio. Yo pienso que las gestiones últimas del colegio de abogados a nivel nacional han ido cuestionando una serie de incumplimientos a la ley de parte de las autoridades, del poder ejecutivo y a leyes, a leyes, diferentes leyes. Pero yo pienso que ha faltado bastante una visión hacia hacer posible que el régimen contributivo subsidiado del sistema dominicano de la seguridad social se ponga en ejecución. Porque ahí están incluidos los profesionales independientes que con un aporte del Estado y un aporte del profesional quedaría cubierta la seguridad social de los profesionales independientes. Esa debe ser la solución de la seguridad social de los abogados. Mientras eso ocurre, se han desarrollado alternativas provisionales, diría yo, de procurar seguros para los abogados y su familia, que en ocasiones han funcionado medianamente, en otras ocasiones han fracasado. Y ahora, después que el actual presidente tomó control personal de un sistema que han desarrollado de afiliación en la seguridad social, vemos que está funcionando un poco. Pero hace poco eso era un desastre. Era un desastre. Y hay muchas quejas de abogados porque lo estaban manejando otras personas de las directivas actual, que eso fue un desastre, según me comentan los demás. Ahora bien, esa sí es una necesidad importante. Lo que es la seguridad social, la asistencia social a abogados en situaciones precarias de salud e incluso hasta de subsistencia. Debe haber desde el colegio de abogados una atención, un seguimiento a esos colegas abogados en situaciones tales. Por ejemplo, nosotros tendríamos unos 25 o 30 abogados en situaciones de salud precarias significativas. No hay pensiones, no se le han dado nunca pensiones a los abogados. Las pensiones nunca han sido una realidad desde el punto de vista propio en favor de los abogados. Si hubieran abogados incluidos en algún plan de pensiones, no es porque haya sido logrado como parte de un plan del colegio de abogados, sino porque participan o son parte de otros escenarios. Entonces, el colegio de abogados igual debe procurar que desde el poder ejecutivo se produzcan pensiones para abogados que realmente lo merecen y que puedan ser beneficiados con pensiones ya para personas que están en una edad y en una situación que ameritan de la asistencia del Estado. Que no van a poder disfrutar de una pensión del sistema de seguridad porque cuando entró en vigencia tenía más de los 45 años. Ya necesariamente tendría que ser en base a pensiones especiales que puede emitir el poder ejecutivo a través de decretos, pero que vayan dirigidas a abogados porque a nivel nacional 2.500 o 3.000 abogados no pudieran ser beneficiados con un decreto de pensiones de abogados. Pero que sea algo plural, que no sean los abogados de un sector o de otro sector. Jorge, propuestas puntuales. Hablaste de la iniciación, de dar los pasos para la formación de la Casa Club. De la Casa Club, la construcción de la primera etapa. El tema de la seguridad social para ustedes. Formación académica. Formación académica. Y el tema de la pensión es, no sé si, dos cosas. Si tienes alguna otra propuesta o esas serían básicamente las más fortalecidas. Son muchas, son varias. ¿Cómo buscarían promover esto desde acá? Porque sabemos que es un tema, por ejemplo, lo de las pensiones me parece, y el tema de la seguridad se debe de manejar a través de una legislación. ¿Cómo lo harían? Sí, eso se impulsa desde la Junta Directiva Nacional. Ok. Pero la Junta Directiva Nacional se alimenta de las juntas directivas de las seccionales. Ok. Incluso nosotros estamos propiciando una vinculación regional, que nosotros podamos vernos, así como distrito judicial que comprende la provincia Duarte, el departamento judicial de la región, que es desde Manas Mirabal hasta Samana, que somos unas cuatro provincias. Entonces, que nosotros nos veamos como un bloque. Y nosotros exijamos a la Junta Directiva Nacional empujar o procurar una serie de soluciones que van en beneficio no solo de los abogados de esta región ni de esta provincia, sino que son iniciativas que pudieran partir de nosotros, pero en beneficio de los abogados en sentido general. ¿Dónde está la oficina del gremio? En el propio Palacio de Justicia, tenemos ahí una oficina. Entonces, hay otras propuestas como nosotros fortalecer las relaciones interinstitucionales. Nosotros estamos procurando acuerdos con las dos universidades locales, con la UAS y con la UGNE, para que las instalaciones académicas de estos lugares, de donde somos egresados el 95% de los abogados de la provincia Duarte, sean útiles, sean útiles para los procesos de formación académica. Y será posible que haya que introducir en el salón de actos del Ayuntamiento Municipal 70, 80, 100 abogados a recibir un diplomado sin las más mínimas condiciones académicas en ese lugar. Eso es una locura. Eso es una locura. 80 gente, 100 gente. Pero ¿y por qué no en estos lugares tan acondicionados que tienen nuestras universidades, no es posible en base a acuerdos de colaboración con las universidades, nosotros lograr que esas instalaciones sean útiles para los procesos de formación académica? Pero eso es algo fácil de lograr. Yo quiero sacar a relucir algo, porque creo que no debo dejar pasar este momento. En el sentido siguiente, yo pienso que lo que ha habido es poca diligencia, porque la Universidad Autónoma, el recinto o a San Francisco, siempre ha estado dispuesta. Así es. Te lo digo por mi experiencia personal, porque utilicé mucho las instalaciones cuando estaba en la Escuela del Ministerio Público. Y lo mismo ha pasado con la Nordestana. Ese salón que ellos tienen ahí frente al parque, siempre ha estado disponible, claro, dentro de sus compromisos, por supuesto. Pero quizá ha faltado diligencia de la entidad, porque en definitiva ellos nunca han sido cerrados. ¿Tú me entiendes? Y tú puedes lograr algún nivel de acuerdo. Ya tenemos acercamiento con ellos. Exacto. Ya tenemos acercamiento. Que permita la constante. Con la última maestría de Derecho Constitucional, en principio el Colegio de Abogados se había comprometido, y yo lo critico desde siempre, incluyéndonos que teníamos... ¿Se había comprometido a qué? Se había comprometido el colegio... De abogados. De abogados, el presidente nacional, a pagar parte de la maestría. ¿Tú crees, Urú? Óyeme, y lo estamos esperando. No, pero por Dios. Es decir, que la universidad no le pudo haber hecho mayor énfasis. No, no, no. Que eso, y se desaparecieron. Sí, sí. Y yo no se lo perdono. ¿Ves? Porque eso es una falta de respeto a profesionales y a la institución. Es decir, que creo que lo que ha debido de tener es el colegio una participación seria en los compromisos que asume en favor de los abogados. Claro que sí. Entonces, a eso, a Surú, se lo voy a recordar mientras le esté en el cargo y más allá, si nos vemos en algún momento. Pero no es de fiar la actual dirección nacional. Entonces, en las relaciones interinstitucionales, nosotros también entendemos que debemos vincularnos más de cerca con otros gremios profesionales. Tal y como decía el CODI, la ADP, la AMD, el colegio de periodistas. Porque somos profesionales, que somos representantes de alguna manera de la sociedad. Y tenemos un compromiso social también. Y hay un elemento importante con el compromiso social desde el colegio de abogados que nosotros hemos asumido en nuestra propuesta. Porque vemos una debilidad en el sistema educativo con relación al conocimiento básico que debe tener todo ciudadano, sea o no estudiante, sea o no profesional. La sola condición de ciudadano es suficiente como para que tenga conocimientos básicos de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. Y nosotros tenemos acercamiento con el Ministerio de Educación y con la ADP para establecer un acuerdo tripartito de colaboración. Y un cuerpo de abogados, de unos 15 o 20 abogados que ya tenemos previsto, con habilidades docentes. Para impartir charlas, conferencias y talleres en los liceos y colegios de la provincia de Duarte a estudiantes del último curso de la secundaria. Sobre los deberes, derechos y derechos fundamentales de la Constitución, del ciudadano establecido en la Constitución. Y que esto les sirva a estos jóvenes, adolescentes que ya están prestos a asumir el ejercicio de la ciudadanía consciente. Pero también que ya van hacia la universidad, no importa qué carrera vayan a estudiar. E incluso si no fueran a continuar a estudiar. Esos conocimientos básicos sobre la Constitución que deben tener. ¿Por qué no el colegio de abogados colaborar con este proceso de formación? Que es una debilidad del sistema educativo, pero que nosotros sencillamente no podemos excusarnos en esa debilidad teniendo también la posibilidad de aportar. Jorge, ahí te voy. Quien te habla hizo habilitación docente. Habilitación docente y académica. Pero resulta que el colegio tampoco se ha empeñado en que el Ministerio de Educación cumpla con lo que es el proyecto de llevar en el currículum la enseñanza de la Constitución. Y para eso nos formamos muchos abogados. Y el colegio pareciera que lo ha dejado a la libre que cada profesional busque la manera de entrar al sistema. No porque el colegio... Debería ser una subinstitucionalidad. Jorge, lo que tú estás diciendo es una pregunta que tiene aquí el socio. No, pero espérate, la pregunta. ¿Por qué no lo ha hecho? No, no. Lo que pasa es que él estaba hablando de esto. Es que es un sistema. El sistema lo ha planteado y está aprobado. Está aprobado. ¿Estarías tú entonces dentro de tu gestión proyectando que el Ministerio de Educación asuma la de llevar la enseñanza de la Constitución y que el colegio de abogados sea tomado en cuenta para las plazas de enseñanza, obviamente con la preparación constitucional? Perfecto. Esa es la base de la propuesta que tenemos en ese sentido. Nosotros vamos a intervenir de manera voluntaria y en espíritu de colaboración con el sistema educativo hacia el proceso de formación de los estudiantes en el conocimiento básico de la Constitución. Pero ese proceso que inició, donde muchísimos abogados hicieron habilitación docente para esa posibilidad y ha quedado truncado. Ha habido una falta de seguimiento del colegio de abogados y eso nosotros tenemos que retomarlo. Y es importante que usted haya resaltado eso porque con ese detalle yo no conocía esa parte. Y eso lo vamos a incluir entonces en otra propuesta. Yerian, adelante. Adelante, Yerian. Yerian, Jorge, con relación a la disciplina de los abogados. Hemos visto mucha gente haciendo denuncias de abogados que se prestan a fraudes, falsificación de firma, a despojar a personas de sus derechos de propiedad, por ejemplo, de terreno. Tú, Santís. A muchísimas acciones, ¿verdad? Que rigen con la ética, la moral, incluso con las propias leyes. Que riñen. Como presidente del colegio de abogados, ¿qué hará con relación a este tipo de acción que llevan a cabo muchos abogados? No sé si aquí en la provincia, pero ¿verdad que debemos incluirlo como si fuera... Eso tiene un tratamiento desde el colegio de abogados. Hay un tribunal disciplinario, que incluso la nueva ley, la 319, establece la existencia de ese tribunal disciplinario en las juntas directivas de cada provincia. Que, mientras tanto, donde funciona es en Santo Domingo. Y a veces tramitar las quejas y denuncias, tanto de abogados como de ciudadanos, que hayan sido afectados por alguna actuación irregular de un abogado. Hay que... Uno lo que sirve es de muchacho mandado para que en Santo Domingo sea que le den tratamiento a eso. Aquí tiene que habilitarse realmente. Para todas esas posibilidades, porque lo hay. Hay comportamientos de falta de ética, de falta de compromiso, de responsabilidad, que empañan el ejercicio normal de los abogados y la imagen del abogado. Los que tengan algún comportamiento en ese sentido, allí hay una instancia donde se debe tramitar. Hay un fiscal. De hecho, nosotros llevamos como presidente en nuestra plancha, como presidente del tribunal disciplinario, a Miguel Medina. Nosotros llevamos como la fiscal del sistema de justicia del colegio de abogados, a Yomar y Paredes en nuestra plancha. Nosotros pretendemos darle carácter de seriedad a eso. Sí, porque se dice en muchos casos, ¿verdad? Y qué pena que uno es abogado y tener que decirlo, que los abogados, muchos de ellos son ladrones. Entonces, ¿cómo cambiar la imagen que se tiene de los abogados? Eso es lo que tenemos que trabajar. Así es. Y eso es con la formación, con la parte preventiva, pero también haciéndole frente a las quejas y denuncias. La persecución disciplinaria. Correcto. Gracias, Jorge Peña. Señores, candidato a la dirección de la excepcional Duarte del colegio de abogados. Así es que ahí está Jorge Peña, 2024-2027. Cada directiva dura tres años. Ahora, a partir de esta primera gestión, esta primera gestión va a ser la de tres años. Debo decir en 30 segundos, miren, y yo sé que le va a agradar a Francis. Nosotros vamos a procurar que haya una calle del entorno del Palacio de Justicia que lleve el nombre de Paseo de los Abogados. Y esa calle será una que lleva el nombre ahora de Respaldo José Reyes, que no le encuentro la razón ni el motivo por el cual lleva ese nombre. Es la que nace en Los Bomberos y termina en la 27 de febrero entre el Palacio de Justicia y el Club San Martín. Muy bien. Esa calle va a llevar el nombre de Paseo de los Abogados y para eso nos vamos a valer de los abogados que son regidores del Ayuntamiento Municipal y los que tienen experiencia ya como el caso de Francia. Bueno, señores, gracias por estar en esta entrevista con nosotros y gracias a Jorge Peña por acompañarnos. También a la licenciada que está ahí. Soraya Burgos, que nos acompaña, es parte de nuestra plancha. Y decir también que Yerjan la Antigua y Amados Rosa son parte de nuestra plancha, que nos honran con ser compromisarios de la próxima gestión. Yo soy asesor de esa plancha. Señores, gracias a Jorge y bueno, vamos a continuar con nuestro gobierno.